Ahora muy buenas Noches a todos ustedes y lo considero un gran privilegio poder compartir algo del Evangelio y compartir también en este esfuerzo esta noche con mi estimado hermano Andrew Sunama. Yo quisiera leer en el último libro del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis Apocalipsis capítulo cinco. En el libro de Apocalipsis del Apocalipsis voy a leer algunos cuantos versículos en el capítulo cinco. En este capítulo tenemos una escena celestial El apóstol Juan va a ver algo en el cielo versículo uno dice Juan y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete seis y vía un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Quien es digno de abrir el libro y desatar sus seis. Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni a un miran. Y lloraba yo mucho dice Juan porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de miran. Y uno de los ancianos me dijo No llores aquí que el león de la tribu de juda la raíz de David ha vencido para abrir el libro. Y desatar sus siete seis o sea el anciano dice que Jesucristo aquí con el tipo del león de la tribu de juda y otro título la raíz de David son descripción descripciones de Cristo. El puede y desatar sus siete sellos y abrir el libro Ahora el versículo nueve y ahí en el cielo cantaban un nuevo cántico diciendo que no eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste y molado hablando le a Cristo tú fuiste y molado y con tu sangre. Nos ha su redimido para Dios de todo el en ajo en y lengua y pueblo y nació y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra mayormente quiero enfocar nuestra atención en la lo que se dice ahí en el versículo nueve en el nuevo cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste y molado y con su sangre. Nos ha su redimido para Dios de todo el en aque y lengua y pueblo y nació. Ahora este lectura es de la santa palabra de Dios en lo que Dios utiliza para comunicarse con nosotros y esperamos que él utilice la lectura para el provecho espiritual de cada uno conectado a esta reunión virtual. Ahora aquí tenemos una descripción de un una multitud grande y en el cielo que va a cantar este cántico este nuevo cántico. Pero ahora quiero ver algo muy importante aquí en esta escena en la cual el enfoque es la persona de Jesucristo. Igual en la escena del salvario en la cruz. Había otros dos ladrones habían sacerdote cerca y mucha gente ahí sentada y mujeres un poco más retirado retirados de la cruz. Mucha gente Pero el enfoque es la persona de de nuestro Señor Jesucristo igual en el cielo. Pero la primera cosa que quiero ver es la calificación de nuestro Señor Jesucristo. Porque leímos algunas veces se quiera ver si con un hueve y cantaban un nuevo cántico diciendo que no eres de tomar el libro y abrir sus seis. ¿De qué se trata este libro que se Juan encontró ahí en el cielo? Acuérdense que aquí en la tierra desde el primer pecado, la historia mundial ha sido una historia de injusticia. Verdad? Mucha injusticia en la primera familia. Un hijo mató al otro. Mató a su hermano caí. Que bien justo que un inocente a ver fue matado. Esa es una injusticia y desde que al entonces se ha visto mucha injusticia en la tierra. Hasta hoy día a lo mejor usted ha conocido la injusticia. Ha visto la corrupción en un gobierno, gente ganando dinero. Mientras el dinero que debía haber sido para bendicir a la gente se usa egoístamente y la gente sufre. Esa es una injusticia. Tal vez algo legal. Te te dejó con un sabor en la boca. Muy muy desagradable. Usted dice es injusto. Tal vez usted ha conocido lo que es el abuso de de niños o el aborto de niños. No lo dice que en gusto que los inocentes están sido mal tratados. Es decir, hay mucha clase de injusticia en el mundo. Y siempre hay la pregunta cuando va a ver la justicia en este mundo. Bueno, Juan de un libro y en este libro que venía haciendo un rollo, un pergamino envuelto así, enrollado y con sellos puestos. Y esa es la historia de cómo iba a ser llevado a cabo la justicia por fin en este mundo. Y Juan mira por por todos lados. ¿Quién puede? Y hay una búsqueda. Nadie puede llevar a cabo la justicia. Y Juan empieza a llorar. Y ahora me usted ha llorado mucho por la injusticia que ha visto en el mundo o ha experimentado en su propia vida o su propia familia. Es algo que que genera lágrimas en uno. Nos conmueve la injusticia y anhelamos que se lleve a cabo la justicia en este mundo. Y aquí Juan encuentra la historia de la cómo se puede tener la justicia en el mundo. Y no hay nadie para llevarlo a cabo. Y por fin el hoy en la palabra de este ansiado que hay en medio está Jesucristo. El león de juda el el la raíz de David O sea un descendiente de David y este hombre Jesucristo el hijo del hombre. El dice El es digno y que es lo que se canta. Se canta le cantan a Cristo digno eres de tomar el libro en de abrir sus seis. El es el único que puede traer la justicia a este mundo. Y lo va a hacer. Adán no pudo mantener la justicia, ni otro hombre y ni otro líder mundial, ni un rey, ni un emperador, ni un presidente, ni ni un primer ministro, ni un gobierno humano. Pero uno sí y lo va a hacer. Esa es la historia de la revelación. El apocalipsis de este libro es el plan de Dios para traer la justicia al mundo y la justicia a algún mundo lleno de pecado. Y solamente Cristo se califica para traerla. Si usted quiere encontrar la justicia. No vale la pena estar buscando un hombre sin gobiernos solamente Jesucristo es el único que va a traer la justicia de Dios a este mundo. Pero ahora este cántico va a hablar acerca de no solamente que él se califica para hacerlo también habla de su comisión. Porque él ya vino una vez al mundo. Al final del libro de Apocalipsis al final del plan de la revelación de divina va a llegar Jesucristo a la tierra otra vez para establecer su reino para reinar por mil años en justicia. Pero él ya vino ya cumplió su comisión la primera vez cuando el nació de la virgen en Belén. Pero el vino con un propósito a una misión que fue Bueno el vino para redimir redimir a las personas para Dios. Entonces vemos esta palabra Tal vez tan un poco desconocida la palabra redimir su comisión redimir a ver que significa redimir redimir significa librar. El vino para librar el mundo entero de la injusticia del pecado. Sí, gracias a Dios. Es algo que arreglamos en la Biblia habla de aquel y mucho. Pero también vino para librar a los individuos de sus pecado. Sabe usted que en la Biblia del punto de vista de Dios usted está llevando una gran carga. Una gran carga que se está vinculado a usted a su persona. Esta carga es como una se cuerda de si sabe lo que es un creyente es que uno que estaba preso para que no se escaparan. Le encadenaron le conectaron una cadena a su tobillo, una cadena corto y al otro fin. La cadena estaba allí soldada a una una bola de hierro muy pesada. Y para moverse, él iba a tener preso y va a tener que para escaparse y va a tener que ir arrastrando esta bola tan pesada. O tenía que agacharse para levantar la bola, pero no podía pararse por la la cadena can tan corta. O sea, no podía moverse, no podía saltar la del peso, la carga, no podía ir a ningún lado. Estaba totalmente David impotente para librarse de esta bola tan tan pesada. Así es el asunto de mis pecados y los suyos. Estamos encadenados, conectados, vinculados a nuestros pecados y no nuestra responsabilidad por ellos. Usted por los suyos y yo por los míos. Así andaba. Y estamos ahí. Encadenados y uno tiene que darse cuenta. No importa lo que haga. No importa cuánto inter lo que intenté. No importa cuánto me trate de cambiarme es que todavía estoy encadenado a esta bola. No puedo escaparme. No puedo librarme. Estoy totalmente impotente y la palabra bíblica es David David. Somos débiles y este es de griete tan pesado. No podemos hacer nada para distanciarnos del pecado. No ponen de nuestra responsabilidad. Siempre queda con nosotros en los momentos buenos de los momentos feos en la vida y llevamos esta carga. Y eso es lo que hace la vida pesada y al ver a lo mejor a alguien conectada a este llamada. Y usted ya está harto de la esta este problema de su pecado. Tal vez en forma de un vicio y usted quiere ser librado del pecado. O tal vez usted se ha dado cuenta no solamente de la mañana del vicio que tiene, Sino la gran responsabilidad que el alma que parte de Karen Esa morirá es muy personales de pecado y es suficiente malo para vivir con el pecado. Pero es aún peor morir con el pecado. Cristo habló a algunas personas y les dijo vosotros morir y moriréis en vuestros pecados todavía encadenados a esta bola. Y mi amigo, si usted llegaron morir hoy va a llegar encadenado a esta bola tan pesada de sus pecados. Usted necesita ser librado redimido es la palabra aquí. Qué pasaría si usted llegara a morir hoy en sus pecados encadenados a esta gran responsabilidad de lo que le corresponde por haber quebrantado la ley de Dios. Usted hacería sus ojos en un lugar de tormentos con muchas de totalmente son con un futuro más más oscuro aún un día de juicio. La Biblia aún dice que Dios ha establecido Dios ha establecido un día en lo cual no buscará el mundo con justicia. Y Dios tiene su plan de justicia desde y usando el juez a que el que el ha dado fe demostrando su capacidad por la verla y levantado de los muertos y de este es lo que le espera el día de juicio. El ser lanzado junto con la bola tan pesado de su pecado al largo de fuego para sufrir eternamente sin poder estar liberado. Es algo horrible este asunto de su pecado Mi amigo usted necesita ser redimido. Todos en el cielo que vamos cantar. Si no nos ha librado del pecado ya nos ha librado de la responsabilidad. Ya no tengo que pagar No tengo que corresponder por mis pecados. Tu Jesucristo León de de juda raíz de David El jornero de Dios. Tu Jesucristo El Señor Jesucristo me has librado. Has cortado la cadena me has quitado la carga. Es lo que significa ser redimido librado de tener que corresponder por sus pecados. Es Cristo El único El cumplió su misión habiendo provisto esta redención por medio de su cruz, su cruz en el calmar. Pero el costo el costo se va a mencionar el costo en el cántico. El gran coro del cielo Amos es siempre cantar acerca del costo de nuestra nuestra redención. Lo que le costó a Cristo para poder librarnos. Para poder salvar a otros librar a otros físicamente de la lepra de la de estar ciego de no poder hablar de de muchas enfermedades. A veces Cristo nada más y con una palabra. A veces con un toque. A veces nada más la gente tocó su ropa con sus ropas. El sano a la gente libro a la gente de enfermedad y. Aún Jesucristo usó su propia saliva una vez. O sea, él tenía muchas maneras para librar a la gente de enfermedades físicas. Para poder librarle a usted hoy de sus pecados para poder librarme a mí de mis pecados hace cuarenta y siete años es que él tuvo una sola opción. Eso es lo que vamos a recordar el cántico. Vamos a cantarle a Cristo. La única cosa que él podía hacer. Tú fuiste inmolado. ¿Qué significa inmolado? Significa que él pasó por una muerte violenta, cruel, fuerte. En su Cristo padeció ahí en la cruz por nuestros pecados. No solamente pasó por los maltrato de los hombres, los insultos. Así como hemos escuchado, sino la la mera ira de Dios, la verdadera ira de Dios cayó sobre Jesucristo y él fue totalmente apastado y molado llegó a la muerte. Tú fuiste inmolado. Y no seas redimido. En tu sangre. No fue suficiente aún padecer en la cruz. El tuvo que dar su vida y eso es lo que significa por tu sangre. No son algunas gotitas de sangre que salió de una llaga. Eso es que él entregó su propia vida entera para poder redimir al pecador para poder redimirme a mí para poder librarle usted de su gran carga de su pecado. Eso es lo que Jesucristo hizo la cruz. Por eso vamos a cantar acerca del único remedio por el pecado. Tú fuiste inmolado y nos has redimido en tu sangre. El costo inmenso que es incontable el precio que Jesucristo pagó. Por eso lo vamos a celebrar eternamente en el cielo. Mi amigo, la única manera para tener su pecado es el cancelado. Tener su pecado perdonado, ser salvado, ser redimido, librado. Esta noche es por eso Cristo y la comisión que él llevó a cabo cuando él pagó el gran precio. El costo de la redenció su propia vida, su sangre derramada. Yo reconozco que eso fue por mí. ¿Qué piensa usted de lo que Cristo pagó en la cruz? Pero quiero pensar ahora en la cantidad, la cantidad de los redimidos. Porque dice y tú fuiste inmolado y con tu sangre y no seas redimido para Dios. De todo el enaje y lengua y pueblo y nació. Imagínese. Todo Todo Lina. Todo Lina. Toda nación. Toda lengua. Todo el pueblo. O sea, por eso Cristo dijo y por todo el mundo y y predicar el Evangelio a ser discípulos de todas las naciones podemos predicar a toda criatura y de todo rincón del mundo. Haber gente en el cielo redimida por la sangre de Jesucristo aquel quien fue inmolado en la Cruz del Calvario. Hay salvación para todos en el mundo. Eso es impresionante. No solamente los que estaban viviendo cuando Cristo murió en la Cruz. Dice la Biblia Dios no envió a su único a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por el mundo entero. La gracia de Dios fue manifestado para salvación de todos los hombres. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Es una provisión para todo el mundo. No importa quién sea usted. No importa lo que haya hecho, lo que haya haya dicho. Hay salvación para usted en esta vida. La provisión, el costo, el precio que Cristo pagó es tan grande para que todo ser humano, incluso usted puede ser redimido, librado de su pecado hoy y por toda la gran eternidad. Pero quiero terminar pensando en el cántico, el cántico. Que vamos cantar. Dice el principio cantaban un nuevo cántico. Cómo van a ser nuevos y ya ya sabemos lo que va a encantar. No es que haya de repente vamos a escuchar un tono y una letra bonita. Quiero memorizarla y cantar algo que no hemos cantado. No es eso. No es tanta la algo que no habíamos aprendido antes. La idea es que va a hacer algo fresco. Algo fresco. Porque va a ser algo fresco. Cómo puede ser fresco a tanta gente de todo el en aquí, todo pueblo, toda nación y todo el en. Es que algo es fresco. Cuando es algo apreciado. Usted recibe algo nuevo, lo aprecia y es algo fresco, verdad? Desafortunadamente, con la mayoría de las cosas de este modo con tiempo va a disminuyendo el la apreciación y ya no tanto la frescura. Pero con la persona y obra de Cristo. Le pregunto. Cuando vea ser algo, algo viejo, algo ya ya que no no nos sirve. Vamos a pasar toda la eternidad. En nuestra apreciación y la frescura de Cristo va a ser algo que nunca va a terminar. El es infinito. Cuando vamos a poder decirle su visitarle suficiente gracias a Cristo por habernos redimido, habiendo pagado un precio tan alto. Y es muy personal. Les digo que el me ha redimido a mí. Es impresionante que el ha redimido a tantos ya en esta llamada. Pero lo que más me impresiona es que él es el hijo de Dios. El cual me amo a mí y se entregó a sí mismo por mí. Eso es algo todos los días que nos llega con frescura y por toda la eternidad. Nunca vamos a cansar nos de 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 cantarle de a alabarle por lo que él hizo para poder librarnos de la la bola persona de nuestros pecados. Para salvarnos de la eternidad alejada de Dios, la eternidad con el pecado y para la responsabilidad de corresponder con los míos. Mi amigo. Va a cantar usted en este cántico en este coro Celestia. Usted puede empezar a cantar ahora usted puede empezar apreciar a Cristo como nunca antes en su vida hoy. Entendiendo mi pecado esta bola tan pesada que no puedo deshacerme de ella. El único que me puede redimir librar es Jesucristo y es por eso el murió derramó su sangre y el fue inmolado en la cruz para salvarme y para librarme. Le va a dar paz Le va a dar salvación y le va a dar esta esperanza. Esta certeza de un lugar en el cielo o lugar un va a ser un candidato, un participando en el coro Celestia o E. Eterno El coro en lo cual le vamos a decirle. Hay no a María no a los apóstoles, no a Miguel del ángel al can que a los de cantarle solamente a Cristo porque el solo ha hecho la obra. Le vamos a cantar. Tú oíste y mola Tú fuiste y mola. Le vamos a decir y tú con tu sangre. No usas redimido para Dios algo muy precioso que nos espera y veo en las caras de algunos aquí en la llamada. Ya están anhelando el día de poder cantarle a Cristo y Caracas. Y usted llegue a apreciar lo que usted llega a ver en el la solución por su pecado. Cómo puede ser librado y el leer barred y miro no puede ser. Ponga su fe en Cristo que lo reciba para ser redimido librado hoy y por toda la inter muchas gracias y que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.